El Intendente Hernán Bertelis envió una carta al Presidente del Consejo Deliberante en relación a las actuaciones administrativas, pedido de informes, remitidas el 7 de marzo del corriente año, generadas por el Concejales del Partido Gen Progresistas, utilizando el sello oficial del Consejo y haciendo conocer la postura del Ejecutivo sobre la procedencia de las notas recibidas, la metodología utilizada y la eventual legitimación de los ediles. Según el Intendente, las notas que recibió y según su análisis, no cumplen con la ley orgánica de las municipalidades, surgiendo injustificada la utilización del membrete oficial. El Jefe Comunal concluye que el acceso a la información se encuentra garantizado a los vecinos y que la respuesta a los pedidos del informe respecto a los concejales firmantes aparece sobreabundante. También Bertelis advierte que algunas firmas hológrafas del pedido de informes del Gen Progresistas aparecerían disímiles a la grafía existente en otros documentos oficiales y solicitó al Presidente del Consejo, Dr. Pedro Sotile, realice los actos necesarios para que informe la causa de la discordancia o bien la eventual participación de terceros autores o implicados a la composición de las rúbricas.